Bueno, entender primeramente cuál es el concepto de educación, porque una cosa es formación y otra cosa es educación. Cuando hablamos de formación, hablamos de que los niños aprendan cosas, entonces yo lo formo. Pero educar es trabajar en la persona de manera integral, no sólo desde el punto de vista intelectual, sino también desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del ser dentro de una sociedad. Entonces, cuando ya ampliamos este concepto de educación y decimos que la educación es lo que permite a los seres humanos convertirse en personas, ahí tenemos también que empezar a mirar muchísimos factores, porque la educación no está ligada exclusivamente a un aula de clase. Entonces, educar es formar para la sociedad. Ahora, tomando en cuenta este concepto, tú decías que es muy importante vincular a la familia, y yo ahí estoy de acuerdo con lo que don Plinio nos comentaba, que la verdadera educación sólo se da en la medida de que todos los actores que están involucrados colaboren en igual medida. ¿Qué significa eso? Que la sociedad, a través de sus organismos y las instituciones encargadas, de organizar los temas educativos, planteen un currículum a nivel nacional que vaya ligado a las necesidades de la sociedad, pero también a estos nuevos retos tecnológicos, de globalización, medioambientales, que tenemos a nivel mundial. Y por otro lado, involucrar a la familia, porque los verdaderos y los principales educadores de los hijos son los padres, y esa función es indelegable. O sea, yo no puedo darle a otro lo que le corresponde específicamente a los padres. Y ahí, como tercer actor, entra a la escuela con los docentes, que trabajamos dentro de las instituciones para complementar estos conceptos importantes que tienen desde la casa y desde la sociedad a través de las instituciones. Entonces, cuando ya hablamos de educación en esos ámbitos, nos damos cuenta que es un concepto bastante amplio que involucra a muchas personas, pero que cada una debe cumplir su rol de manera efectiva para lograr verdadera educación y educación de calidad, porque una cosa es enfocarse, y yo lo comentábamos fuera de micrófonos, tema de acceso, que se dio mucha fuerza en los últimos años, que todos debían ir a la escuela. Eso es acceso. Entonces, para esto se hacía que se daban los textos, que se daba el desayuno escolar, que tenían los uniformes, que a través del bono, para recibir el bono, la mamá tenía que demostrar que su hijo estaba en una institución fiscal. Entonces, esas son estrategias que se utilizan para mejorar el acceso. Porque el Ecuador tenía un problema de acceso. O sea, no todos iban a las instituciones educativas. Pero el acceso no está ligado a calidad de educación. O sea, el hecho que el alumno vaya a la escuela no garantiza que va a ser bien educado. Y ahí viene el otro análisis. Que es entender, entonces, qué falta para recibir calidad de educación. Las investigaciones que se han dado a nivel internacional, sobre cuáles son los aspectos que más tienen influencia para mejorar la educación de los estudiantes, toman como número uno, la relación maestro-alumno. Que ahora ya parece que se está perdiendo o ya no la hay. Ya no la hay. Lastimosamente. Si yo quiero hablar de calidad de educación, tengo que ir al aula. A esa relación maestro-alumno. Cuando el maestro deja de tener autonomía dentro de su trabajo, cuando existe una carga fuerte de manera administrativa, de cumplir tanta documentación, cuando lo importante es que el alumno asista y no que aprenda, porque no existe para el maestro ningún método de compensación que esté evaluando cuántos estudiantes están aprendiendo y con relación a eso reciben su salario. Eso no existe en el Ecuador. Entonces, se pierde la calidad de la educación. Porque lo importante es que asistan y la asistencia basta para pasar. Entonces, se perdió el hecho de que el estudiante debe aprender. ¿Y qué es aprender? Aprender no es solamente repetir cosas. No es tener un montón de conocimientos en la cabeza. No es aprender a leer y escribir rápido. Eso no es educación. Educación es desarrollar las habilidades necesarias para que un estudiante tenga éxito en su vida futura. ¿Cuáles son estas habilidades necesarias? Primero, la capacidad de relacionamiento, de vivir en sociedad. Cuando yo vivo en sociedad, respeto al otro. Cuando vivo en sociedad, soy una persona que cumple normas, que cumple leyes, porque mi libertad está ligada también a la libertad de los demás. Por ahí es una cosa importante. Segundo, es desarrollar en los estudiantes la capacidad de investigar. Porque todo está... O sea, no es como antes que yo tenía que ir a un libro de texto, tenía que ir a la biblioteca, buscar el libro, porque ahí estaba la información. Ahora vivimos en una época de globalización en la cual todo está en las redes, todo está en el internet. Pero ¿cuál es la diferencia? Saber qué es lo que realmente vale. Porque existe mucha información. ¿A qué le debo creer? Entonces, el ser una persona de bien, el desarrollar la capacidad de investigación, otra, la capacidad de resolver problemas. Eso es básico para cualquier situación que me toque vivir. Más aún en estos tiempos. Más aún en estos tiempos donde tenemos globalización. Ya no somos ciudadanos de un país, somos ciudadanos del mundo. Entonces, tenemos que aprender a resolver problemas, tenemos que aprender a trabajar en equipo. Esas son las habilidades con las que se debe trabajar. Pero seguimos en una educación aquí en el Ecuador muy enfocada en conocimientos. Y es muy como, voy a dar un ejemplo que ustedes van a decir es real. Se encuentran dos mamás en un gabinete y sus hijos tienen la misma edad y están en dos instituciones educativas diferentes. La pregunta que se suele hacer es ¿Tu hijo ya lee? Y la otra dice No. Uy, el mío ya lee. Entonces, ese ejemplo le hace pensar a la mamá Entonces, mi hijo, esa escuela no sirve porque no ha... Se está quedando. Se está quedando porque el otro ya lee. O sea, tenemos una concepción tan básica de educación. Nadie está preguntando, por ejemplo, ¿Ese niño cómo está desarrollando sus habilidades básicas de socialización? ¿Cómo está este niño trabajando en equipo? Este es un niño que le gusta investigar, que va mucho más allá, que pregunta. Es un niño que le gusta hablar en público. Es un niño que probablemente todavía no está leyendo, pero es un niño que dibuja excelente, que tiene habilidades físicas extraordinarias y puede ser un gran deportista. Pero nos quedamos en algo tan básico que es decir, si ya lee, si ya se sabe las tablas y pensamos que eso es buena educación. Y supongo también una pregunta ahí en ese tema. Cuando se encuentran las comadres, las amigas, y dice, ¿y cuánto sacó tu hijo en la prueba tal? El mío sacó tal. Y nos enfocamos demasiado como padres en decir que tiene que tener 10, que tiene que tener 9, pero vamos a preguntarle cuánto es 2 más 2. No nos dice. A pesar de que tiene buena nota, porque los maestros hoy en día están contra la pared que si el niño no pasa de año escolar, ellos son los culpables. Es verdad. También tenemos una educación enfocada en las calificaciones. Porque nos enseñaron desde muy pequeños que cometer errores era malo. Así nos dijeron. Entonces, por eso es que, si tú preguntas a los chicos, en una charla general, dice, ¿quién tiene alguna duda? Nadie. Porque nos hicieron pensar que si tú tenías una duda, es porque no sabías, no habías entendido, por lo tanto eras tonto. Póngale cero. Sí, póngale cero. Hágame una pregunta a mí, que supuestamente debería de saber a mi edad. Que te haga una pregunta. Vamos a responder entre todas, a ver si sabemos. A ver, yo podría preguntarles en la actualidad, para mí el tema cultural es muy importante. ¿Cuáles son, cuáles, díganme ustedes, cuál es el impacto que está teniendo la utilización de plástico en el mundo actual? Ya, y hay muchos que quedarían en silencio, porque había de la otra parte, que es la participación, de echar a perder con la respuesta para obtener la verdad. O si no lo sé ahora, le digo, aguántate un ratito, lo consulto, y ya con eso me quedo con la respuesta. A eso iba, ¿no? Sí. A mí, el problema no es no saber. Es el análisis. Porque ustedes me pueden decir, ¿sabes qué, pero no lo sé? No lo sé. No lo sé. Y me quedo así. Y sí. ¿Cuál es? Ahí viene otro tema que es muy importante en educación. La educación debe pasar de lo formal a lo informal. La educación formal es aquella que tú tienes que estudiar, porque tienes que sacar una nota, porque te van a dar un título. Esa es la educación formal. La educación informal es aquella que pasa en este momento, que yo les acabo de hacer una pregunta sobre el impacto del plástico en el medio ambiente. Y tú dices, no sé, pero salgo de aquí, voy e investigo y aprendo. Eso también es un objetivo interesantísimo de la educación. Pero ¿cuándo logramos esto? Cuando sacamos de la cabeza de nuestros estudiantes y de los padres de familia que las calificaciones son importantes. Tú vas a una reunión de padres de familia y entregas un boletín. Tu mirada como padre automáticamente va a dos áreas específicas. ¿Qué notas ve cada padre? A ver. Matemáticas. Matemáticas. Y la segunda nota, lenguaje. De ahí para allá no importa nada. Y solo se enfoca si tiene buena nota. En esas. Si tiene 10, la madre sale feliz y ni siquiera se pregunta por qué tiene 10. pero si tiene 7, la pregunta va direccionada a la maestra ¿por qué tiene 7? Entonces, no hay esta idea de aprendizaje para el desarrollo del niño, del estudiante como tal, sino para mostrar, para tomar la foto y subirla al Facebook o al Estado diciendo mi hijo tiene buenas notas. Aunque esto no significa que está aprendiendo. Lo aplicamos al término deportivo, ¿no? Solo ganar. Solo ganar. Ganar es importante, pero no es determinante más aún tratándose de niños, ¿no? Así es. Además, en el proceso evolutivo. En la vida más son las veces que perdemos que las que ganamos. En la vida, sí. Definitivamente. Ese pensamiento es muy bonito. Entonces, a ver, si yo estoy formando a una persona para la vida, para que aprenda a resolver problemas y resulta que siempre se la hago fácil, siempre le pongo 10. Un estudiante que siempre tiene 10 es un estudiante que le ha hecho creer que ya no tiene nada que aprender porque lo sabe todo y a la primera dificultad no va a tener las herramientas emocionales necesarias para salir adelante. Se quiebra. Hay suicidios. Ya. Entonces, son estas cosas las que deberían hacer una reflexión profunda de cuál debe ser realmente el verdadero sentido de la educación. No podemos tomar modelos de otros países a rajatabla y ponerlos en el Ecuador porque debería salir un modelo aquí diferente. Pero sí tenemos que empezar a pensar qué es lo que hace a otros países exitosos desde el punto de vista educativo que nosotros no tenemos. Y si lo relacionamos con los países de Sudamérica ¿tiene mucho que ver con la educación de esos países o nos vamos un poco más a lo macro? Chile tiene muy buena educación porque Chile en los últimos años se fue a Finlandia después trajo a la gente de Finlandia y empezaron a tomar el modelo finlandés. ¿Qué dice el modelo finlandés de educación? Primero que los estudiantes hasta los 12 años no tienen notas entonces todo es cualitativo todo es cualitativo en base a las destrezas que va y las habilidades que vaya desarrollando. Segundo la relación de respeto entre escuela y familia es fundamental el padre aporta de manera importante para que el estudiante realmente cumpla y alcance los objetivos que el maestro se propone. Tercero en Finlandia el maestro es muy respetado desde la sociedad por eso es muy difícil en Finlandia ser docente porque tienes que reunir muchísimos requisitos y de acuerdo al perfil que realmente tiene cada docente. Así es las horas de clase en Finlandia son reducidas existe mucha actividad lúdica que aquí es satanizada si usted ves un aula de clase donde los chicos están jugando para todo el mundo es que no está haciendo nada tercero no existen las famosas tareas ya se trabaja en base de refuerzo y segundo la familia la familia y la familia aporta la familia es una familia que lee es una familia que le da tiempo entonces cuando hablamos de Finlandia hablamos del modelo educativo perfecto digamos porque tenemos por otro lado a Singapur a Singapur también bueno a la primera ministra alemana Merkel los médicos le solicitan que trabajen en el estado que le suban el sueldo que ellos ganaban menos que los profesores y dice Merkel dice pero como ustedes quieren que le suban el sueldo o sea más que a los profesores si los profesores lo formaron a ustedes así es tienen esa respuesta el concepto el concepto que ellos manejan de educación es un concepto de que la educación es lo más importante que hay y después de la educación vienen los otros temas muy importante ese concepto aquí la educación en cambio está abajo como dice bueno voy a estudiar dice para voy a ser maestro o que sea imagínese hasta el mismo como eso el maestro mismo se valora voy a estudiar para maestro volviendo al tema de nuestra educación acá en Ecuador otro de los factores que también se ha analizado y nos ponemos a pensar los docentes es al momento de que se hacen los benditos acuerdos ministeriales las leyes de estas personas que están a cargo enfrente estas personas han estado en el aula o simplemente son escogidos por ahí de ahí también viene un problema serio del momento que dice bueno nos envían a hacer tal actividad como docentes nos frenan nos cierran lo que podíamos hacer con los estudiantes pero por qué porque viene de ahí así es va a parecer un poco fuerte lo que yo voy a decir pero siempre que llegan los acuerdos ministeriales yo me pregunto quién es la persona que lo escribió porque esta persona que hizo este acuerdo ministerial se nota que nunca ha estado dentro de un aula de clases y desconoce la realidad que existe maestro alumno en la práctica cuando uno quiere realmente hacer que esto se cumpla lastimosamente llegamos al famoso cumplimiento cumplo y miento así es cumplo y miento pero responden las autoridades a un modelo que el estado como parte central emite o sea por ejemplo a eso yo voy siempre no a ver pero supuestamente entre comillas quienes están al mando o al frente de las instituciones ministerio de agricultura o tratándose de la agricultura o ministra de educación supuestamente viendo todo esto lo digo y no están bien preparados no conocen verónica garces va de ministra de educación tienes que responderte pronto a un método a un modelo lastimosamente no tenemos un proyecto sostenido lastimosamente esto se da porque cada vez que hay cambio de gobierno se cambia el proyecto mientras que en estos países que yo te decía el proyecto no está ligado al gobierno está ligado al Estado al Estado entre el presidente que sea hoy es Wilmer o ver después se mantiene y lo mismo pasa en Canadá entonces la pregunta importante pero me caigo lo de Singapur que es una ciudad que está en Asia que ha desarrollado muchísimo sí es que tenemos les iba a explicar un poco el concepto a ver mientras que Finlandia trabaja y tiene muchísimo éxito con su modelo educativo también ellos como ciudadanos se consideran ciudadanos felices la educación debe ayudarme a ser feliz en resumen en resumen a vivir mejor Singapur tiene un modelo muy exigente en educación también saca notas muy altas cuando son evaluados pero ellos viven como una sociedad de mucho estrés entonces si tú me pones a elegir entre Singapur y Finlandia yo me quedo con el modelo finlandés porque logra que la familia la sociedad viva mejor ok entonces depende del modelo que se busque mientras nosotros estemos trabajando con proyectos de gobierno no vamos a lograr mejorar nuestra calidad de la educación porque si esto es algo que podemos conversar lo tan fácil está la información está a la mano porque no podemos mejorar es la pregunta que hacemos y la respuesta siempre va a estar en la decisión de las autoridades de lograr buena educación y tenemos miedo a los cambios seguramente no porque no es tema de miedo a los cambios el tema aquí es que la mejor forma de adoctrinamiento de una sociedad para elegir es la educación lógico yo tengo yo tengo una suma eso ahí estábamos analizando con licenciado Plinio también ayer fuera de grabación fuera de entrevista cuando lo estábamos invitando a la radio era de que para tener el cargo público digamos que de ministro de educación ejemplo te piden un currículum así pero para ser alcalde del Carmen para ser asambleísta para ser concejal ¿qué título te pide? Ninguno nada ya y quienes tienen más poder solamente que sea del país que al menos aquí en Ecuador que sea ecuatoriano nada más tenemos requisitos básicos análisis final mi querida Verónica porque ya tenemos deporte entonces lamentablemente ya habrá mucho tiempo para dialogar hacer este tipo de debates de conversaciones de foro una hora y era mínimo ya estamos empezando tenemos una hora desde las 7 con licenciado Plinio es importante esto ¿cuál es la conclusión de todo esto? primero que hay que seguir debatiendo sobre educación segundo que quienes estamos involucrados en el tema educativo tenemos que dar a conocer tenemos que levantar nuestra voz tenemos que decir cuáles son los cambios y obviamente habrá gente muy preparada que debe ocupar los puestos importantes decisivos para hacer de la educación un cambio hay que empezar a entender que los padres deben colaborar directamente con los maestros cuando los padres entiendan cuál es el rol que tenemos los maestros porque ahora se nos ha lanzado mucho a nosotros nos piden cuenta de muchas cosas que deben ser obligación de los padres de los padres porque nosotros solo vamos a complementar la educación que se recibe en casa pero si no hay educación en casa tampoco podemos hacer milagros si los padres no dedican tiempo a sus hijos las maestras no podemos dedicar ese tiempo ese espacio que no se da y aquí viene tú me decías una reflexión y es que en la actualidad nosotros cuidamos más nuestro trabajo y nuestras relaciones sociales que a nuestros propios hijos o sea no hay tiempo para los hijos pero si hay tiempo para el trabajo y si hay tiempo para las redes sociales y las actividades extra casa y cuando se llega a la casa y el maestro te pide a ti que dediques 10 minutos a leer con tu hijo no hay tiempo entonces ¿cómo puedo yo si no he cumplido como padre como madre lo que me corresponde ir a la escuela a exigir que ellos los docentes que tienen más cantidad de estudiantes logren lo que yo en casa no puedo lograr cuando esta concepción vuelva a nuestro país cuando volvamos a entender que los padres son los primeros educadores y que los maestros tenemos un rol fundamental y que nuestra relación maestro-alumno es lo que marca la diferencia en la calidad de la educación recién ahí podemos volver a hablar de educación de calidad y no solamente de acceso podríamos sumarle a eso la palabra emprendedores a los maestros podríamos sumarle esa mención a ellos porque sabemos que un emprendedor busca un poquito más allá de leer reglas del 1 al 10 salirse tal vez de la romper esquemas es que el maestro debe romper esquemas pero si el maestro es perseguido si al maestro se le pide más que cumpla papeles aunque el niño no aprenda y yo pongo 10 nadie viene a ver si realmente ese niño aprendió o no aprendió solo tiene 10 y el padre sale feliz porque tiene 10 y me saco ese problema del reclamo de que estamos hablando entonces por eso digo hay que cambiar hay que cambiar la concepción quienes dirigen la educación tienen que ser docentes de calidad tienen que ser docentes de experiencia para cuando están en los puestos que les corresponde puedan entender la temática que una cosa es la ley y otra cosa es la moral y la ley puede decir muchas cosas porque quienes la hacen en Quito la hacen sin pensar pero uno que está acá en el día a día debe entender que la situación maestro alumno es la que marca la diferencia en calidad de educación y si hacemos un proyecto para después de dos años que vienen las nuevas dignidades gubernamentales y que parta si es posible acá Verónica para indistintamente quien gane hacemos un proyecto de un profundo cambio en la educación ecuatoriana que tal yo siempre estoy muy abierta a poder participar en estas cosas soy una apasionada de la educación creo fielmente que la única forma de hacer que este país salga adelante es por medio de una educación de calidad entonces sería muy bueno que quienes estamos involucrados en el tema educativo podamos unirnos a hacer una propuesta y como decía o sea mientras no se abran estos espacios de diálogo mientras no se dé a la educación el verdadero sentido desde las redes desde las radios desde el tema de políticas públicas las cosas no van a cambiar seguiremos siendo pequeñas golondrinas que no haremos verano perdón y hasta que eso pase yo creo que igual nos queda a nosotros como responsables padres los mismos estudiantes nosotros como docentes tratar de hacer ese vínculo o sea salirnos un poquito del esquema y mejorar esa situación